la tarea, ¿Verdad? Por fin, Sofía. Ahora sí, la tarea, chicos, vamos a venir y vean lo que yo les estoy pidiendo. Vamos a venir acá. Ok, y les digo aquí la tarea de inclinación. Uy, yo creo que me adelanté, chicos. Ay, no, miren, pues, qué barbaridad, miren, chicos, me adelanté con ustedes. Paso, profe. Ah. Sí, miren. Paso, profe. Sí, primero teníamos que ver el sensor de inclinación antes del de flexión. Miren, la semana, esta semana es del trece al diecisiete y esta semana es del veinte al veinticuatro. Ok, pero no hay problema, no hay problema, mándenmelo aquí en la del trece al diecisiete. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Ok, entonces, la tarea era la de sensor de flexión. Y lo que tenían que hacer era lo siguiente. Dice, con el sensor de flexión realiza un circuito que cuando no esté doblado, o sea, cuando esté totalmente así normal, sin ningún tipo de inclinación, encienda un led verde. Cuando lo doblen a la mitad, recuérdense que son ciento ochenta grados los que se dobla ese sensor. Entonces, cuando llegue a noventa grados, digamos, dice, cabal, cuando esté a la mitad, encienda una, un foto, dice, ahí es un foco. Está mal escrito eso. Ahorita lo vamos a arreglar. Un foquito como que el, como el que acaban de encender con el sensor de luz. ¿Sí? Y cuando se doble completamente, o sea, cuando llegue a ciento ochenta grados, pues que se encienda una alarma, o sea, esa pieza, ¿se acuerdan que ya hemos usado la pieza? Entonces, van a encender tres cosas. Cuando esté totalmente recto, un led verde, cuando esté a la mitad, sea en noventa grados, un foco, y cuando esté totalmente doblado a ciento ochenta grados, una alarma. ¿Ok? ¿Estamos con eso, chicos? ¿Sí, profe? Foco. Ahí está, ya arreglé lo del foco, porque. Ok. Chicos, no tengan pena, en esta tarea del, del, ¿cómo se llama esto? Del trece al diecisiete, ahí me lo envían, y la otra semana es cuando vamos a ver el de inclinación, y lo vamos a mandar de plano en la tarea del, del otro de allá. ¿Estamos? O sea, no vamos a modificar absolutamente nada, vamos a seguir igual, único que puse al revés los temas. ¿Ok? Entonces, totalmente recto, led verde, inclinado, el foco, ciento ochenta grados, el, la pieza, que suena, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad, chicos? Recuerden, cuando está encendido el led verde, los otros dos están apagados. Cuando está encendido el foco, está apagado el led verde y la pieza, y cuando está encendida la pieza, está apagado el foco y el led verde. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Creo que sí, sí. Se parece mucho al que les dejé la vez pasada, solo que el de la vez pasada solo tenía dos comparaciones, este tiene tres, pero igual lo pueden hacer una por una, ¿no? ¿Ok? Solo encuentren los valores cuando está totalmente recto, cuando está en noventa grados, y cuando está en ciento ochenta grados. Ok, profe. Ok, por eso, por eso primero siempre se pone esto del, del, ¿cómo se llama esto? Esto de que se imprima ahí para que ustedes puedan ver los valores. Entonces, vean cuánto sale sin moverse, cuánto sale a la mitad y cuánto sale lo de ciento ochenta grados, ¿sí? Y los anotan, así hacen las comparaciones con esos datos, ¿ok? Entonces, sin inclinarse, un foco, un led verde, noventa grados, el foco, ciento ochenta grados, la pieza, ¿verdad? La que suena, la alarma, ¿estamos? Ok, chicos, trabajen, pues. Oco. Oco, oco. Cuando terminen, por favor, me lo envían. Oco, profe, oco. Bien portados. Oco, profe, oco. Ya veremos de corteo. Oco, profe, oco.